Un homicidio y nueve agresores que violentaron la dignidad de la mujer fueron presentados por las autoridades policiales en Ginoteca, destacando la efectividad de sus planes policiales ejecutados en el departamento. Delincuentes presos por delito de asesinato en el municipio del CUA, Carlos José Aguilar, autor de muerto homicida en perjuicio de Eulalio Martínez Martínez, que en paz descanse, quien motivado por rencías personales lo agredió con arma cortopunzante, cuchillo, causándole la muerte. Delito cometido el día viernes 2 de abril del año 2010 en Comunidad San Lorenzo, municipio del CUA. Durante la conferencia también se resaltó la captura de delincuentes por robo con intimidación y asimismo los logros en la campaña de defensa de la integridad de la mujer. En cumplimiento a la campaña Mujeres por la Vida, Mujeres Paz y Bien, en la investigación, persecución y captura de agresores que cometan delitos que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer, investigadores de la Comisaría de la Mujer en Ginoteca capturaron a nueve delincuentes. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.